La Iglesia de San Juan 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 ¡Vámonos! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡GEemitism! ¡Gracios! ¡Graciash! ¡Graciash! ¡Gracias! 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 Si no por un rato, ¿y no se está en el juicio? Si no por un rato, se brindó No por un rato, se brindó No por un rato, se brindó No por un rato, no seré el retiro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se les han pasado, mujeres? ¿Y la bola de borrachos como andan? ¡Echemos un grito, borrachos! Eso es todo, chicas. Vamos a seguir continuando con más canciones por ahí para todos ustedes. Muchísimos más saluditos por ahí para toda la gente que anda llegando ahorita. Saludos para todos ustedes. Y para toda esa gente que está por ahí, botitos sentaditos. Saluditos para todos ustedes también. Hay que pasar el bonito para poder la sabana san Juan esta noche. Tenemos muchos pendientes. Llegamos aquí, un saludo para el famoso Buki de Brooklyn, New York City Ball. Y Chiautla, sí señor, a las chicas también. Un saludo muy especial para todos ustedes. Para Ceci y para amistades que la acompañan. Para Adriana de parte de un servidor también un saludo muy especial. A la familia Amigón, con mucho cariño, hasta de Cali. Saludos para Kirtel de Guerrero, ¿ah, pariente? Saluditos para todos ustedes que llegan. ¡Pásenme, chicas, man! ¡Pásenme, chicas, man! ¡P más poca! ¡Pasenme vite! O un cuts de la salud... Que chicas, no puede épico! Saludos para todos ustedes que llegan a suerte... Le lleno de grito A quien se pueda pasear Allá por el norte Por el norte, por el norte Por el norte, por el norte Por el norte, por el norte De la Davis En la Debruna Que chinga Yo lo voy a besar En la de misión Llore 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 Yolí, 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 yolí Una nozal y una metála Para que se muera Su reloj para la metála Que yo no supongo que yo no te USH Que yo no juro con whoosh Yolí, 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 yol you Yolo el muchachito al blarén Yolí, 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 yolí ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no stay, don't care about it no, 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 no no, 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 no deja, vamos a hacer ya ya que no, 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 perdón ahí en la cara, estoy tekando, papi, dano no, mi caso, mi caso, mi caso, mi caso, mi caso mi caso, mi caso ¡Gracias! 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 ¡Siéntela! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva Chiuca! ¡Que viva Cuebla! ¡Suscríbete al canal! Señores, en términos de ley, siendo las 12 horas con 24 minutos, este honorable ayuntamiento declara clausurada esta feria regional abriendo la ganadera cultural y comercial. Espero que se la hayan pasado bien y que sigan disfrutando de la música de la poderosa Habana San Juan. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.